Las impactantes imágenes del cuerpo sin vida de Aylan Kurdi, un niño sirio de tres años, quien apareció sin vida en una playa del Mediterráneo junto a su hermano Galib de cinco años. Le han dado la vuelta al mundo y requieren más que palabras para hacer frente a una crisis que reta como ninguna otra a los líderes europeos. Estoy horrorizado y tengo el corazón partido al ver como los refugiados inmigrantes están perdiendo la vida en el Mediterráneo, Europa y más allá. Pero Europa se encuentra dividida tratando de buscar una política común para enfrentar la migración masiva que entre otras cosas ha llevado al cierre de la estación central de tren en Budapest. Caóticas y dramáticas escenas en las fronteras europeas ahora son el pan de cada día. Más de 3.000 personas están transitando diariamente por la antigua República de Yugoslavia en Macedonia. Un tercio de ellos son mujeres y niños, 10% más que en junio. Y el 12% de las mujeres están embarazadas. Sin ninguna solución conjunta, el primer ministro húngaro planea enviar al ejército para tomar medidas serias contra migrantes y traficantes humanos. Pero esta no promete ser una solución que ponga fin a la crisis. Dejamos mujeres, niños, hombres, ancianos en la lancha. Queríamos empujarlos a la playa. Lo peor es que esta historia se repite una y otra vez sin esperanza de que alguno pueda cumplir sus sueños. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.